Hola, buenas tardes, bienvenidas. Falta un minutito para comenzar, mientras si gustan sentarse a gusto, estar cómodas, tomarse un cafecito, algo para que estén cómodas escuchando la plática. Mi nombre es Brenda Álvarez y yo les voy a dar la plática sobre el cuaderno de cuidados familiares, el cual vamos a empezar en un ratito más. Ya saben, si ustedes gustan compartir algún comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer en la parte de chat que está en la parte de abajo de su pantalla, en la barra de herramientas y cualquier pregunta la pueden poner ahí. Muy bien, entonces pues bienvenida, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Gracias por brindarnos un poquito de su tarde para estar con nosotros presentando este cuaderno que es nuevo. Estamos muy contentos porque acaba de salir nuestro cuaderno de cuidado familiar que fue desarrollado por Padres Ayudando Padres o Parents Helping Parents. Y esta es una herramienta y una estrategia que puede ayudarle a manejar las cosas para el niño o el adulto que esté a su cargo. Lo diseñamos para que los cuidadores de las personas con necesidades, para personas con necesidades especiales, pero en realidad se puede usar para cualquier niño o adulto que reciben alguna atención especializada o tal vez no. Entonces vamos a comenzar. Parents Helping Parents reconoce que tener un hijo con necesidades especiales da más tareas a la familia, especialmente por parte de los cuidadores. Además de los requisitos normales y esperados de la vida, los cuidadores de una persona con necesidades especiales suelen enfrentarse a requisitos adicionales, como tener visitas médicas más frecuentes o tener que investigar sobre alguna discapacidad específica, el investigar sobre los nuevos tratamientos que han surgido sobre esa condición, encontrar especialistas adicionales al pediatra a lo mejor que normalmente es el que se acude. También a establecer contactos con grupos de apoyo o algún centro de recursos, a encontrar fuentes de información confiables sobre todo, porque hay muchas cosas en internet, reunirse con equipos y personal escolar, a desarrollar habilidades de defensa, a explorar apoyos y servicios comunitarios, a resolver problemas del seguro médico y tal vez mucho más. Entonces es mucho a lo que se le tiene que dar seguimiento y es aquí donde nuestro cuaderno de cuidados familiares resulta útil. Entonces el adoptar un sistema de organización para realizar un seguimiento de las cosas que acabamos de mencionar es clave importante para tener una sensación de control y el equilibrio en su vida. Incluso puede ser considerado la utilización de sistemas de organización como parte del autocuidado de nosotros mismos, de ustedes como padres, ya que tiene el potencial de aliviar la ansiedad y la preocupación. Entonces el cuaderno de cuidados familiares es solo esto, un sistema de organización, es un punto de partida flexible y adaptable que ustedes pueden editar, imprimir, modificar, explorar y compartir según sean sus necesidades. Y vemos que este cuaderno de cuidados familiares incluye diversas secciones que vamos a ir hablando más adelante, pero voy a mencionar algunas que son conociendo al niño o adulto, los contactos de emergencia, los registros de inmunización o de vacunación, los listados de profesionales de salud y terapeutas que están alrededor de esta persona, los miembros del personal y del equipo que están con él o ella, la terminología que se usa, sobre todo definiciones y acrónimos, estrategias para prepararse para las reuniones, habilidades y herramientas de pensamiento centrado en la persona para desarrollar un perfil de una página y más. Vamos a echar un vistazo a esto. Vamos a ir juntos yendo parte por parte. Entonces vamos a comenzar con la primera sección se llama conocerme y este documento se puede utilizar tanto para bebés como para niños y adultos, es para cualquier edad y en esta parte es donde nosotros vamos a encontrar información como el nombre de la persona, el apodo, que muchas veces eso le trae un sentimiento de sentirse querido o entendido o apapachado a la persona a la que se le va a hacer este cuaderno de cuidados familiares. También podemos agregar la fecha de nacimiento, el nombre de los padres, cuáles son las cosas importantes para esa persona que le vamos a hacer este cuaderno, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus desafíos, cómo es la vida comunitaria, si está en alguna escuela, qué tipo de escuela es, si pertenece a algún otro grupo. También los diagnósticos, es importante que los pongamos en esta primera parte, todo lo que nuestro doctor puede puede darnos como diagnósticos y también las cosas que hay que saber sobre la salud y su condición, aparte del diagnóstico, cualquier cosa que ustedes crean que es importante que las personas sepan para esta persona. Ustedes van a tener, oh, no se está viendo la pantalla, a ver, déjenme ver. ¿Se pueden ver ustedes la pantalla? Si pueden ponerme, ok, ah, muy bien, ok, perfecto. Entonces, esta presentación se las vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos que ustedes pusieron cuando se registraron y ahí van a tener toda la información, no se preocupen. Y bueno, entonces hablamos ya de la primera parte que es cómo conocer a la persona a la que le vamos a hacer este cuaderno de cuidados familiares. Y también vemos en esta parte que es importante también poner cuáles son los equipos y dispositivos de tecnología de asistencia que necesita esta persona, como por ejemplo, si necesita una silla de ruedas o oxígeno, cualquier otra cosa que sea indispensable. Los medicamentos y sobre todo la dosis y la hora, cada cuando se le está dando el medicamento, es decir, el nombre, los miligramos y cada cuando se le está dando y qué días. Si tiene alergias y restricciones dietéticas, si le da alergia a algún medicamento, perdón, algún alimento como, no sé, el chocolate, el cacahuate. Las personas tienen diferentes alergias o tienen dificultades para digerir ciertas cosas, como el gluten, por ejemplo, entonces es importante que nosotros pongamos ahí todo eso. También hay cosas que evitar, por ejemplo, ruidos intensos. Si ellos tienen sensibilidades al ruido y necesitamos que se evite el ruido y cosas, sobre todo ruidos que son muy intensos e inesperados, eso también es importante ponerlo ahí para que la persona que lea este cuaderno sepa que hay que evitarlo. Y por último, las formas de cómo apoyarle. Sería como rutinas, costumbres, toda la cuestión sensorial que necesitan, si necesitan a lo mejor auriculares para bloquear el sonido, etcétera. Todo eso lo podemos poner en esta parte. Luego vemos que, bueno, sabemos que las emergencias ocurren inesperadamente y que los cuidadores de todo tipo necesitan saber a quién contactar y sobre todo qué información médica relevante se tiene que brindar para que se le pueda dar el apoyo necesario a esta persona al que le vamos a dirigir el cuaderno. Entonces, aquí viene, como decíamos, la fecha de nacimiento, el apodo, el idioma. Es bien importante que lo escribamos porque a lo mejor puede que demos por hecho que hablan inglés y tal vez hablan nada más a lo mejor español. Entonces, es importante poner con cuál idioma se sienten más cómodos, el domicilio, cuál es el nombre de los cuidadores, el teléfono y qué relación tienen con la persona a la que le vamos a dirigir este cuaderno, el diagnóstico, lo que decíamos ahorita de las alergias y el historial de salud relevante. Aquí la información de contacto es para niño o adulto, no importa si es adulto, hay que poner siempre información de contacto y cuáles son los cuidadores más cercanos o más importantes para esa persona. Entonces, esa es la parte de las emergencias. Es importante que nosotros pongamos también aquí muy específicamente cuáles son los medicamentos que tienen, cuáles son las especificaciones. Por ejemplo, si se tiene que dar durante el desayuno, a la mitad del desayuno o si se tiene que ser antes del desayuno, los miligramos, ponerle también en qué horarios y qué dosis se le tiene que dar y saber que esa persona que va a leer el cuaderno, que sepa dónde encontrar el historial médico, dónde encontrar lo que es la compañía de seguros que tienen, el número de póliza y la aseguradora, porque muchas veces cuando hay una emergencia no tenemos tiempo de preparar nada y de esta manera ustedes ya lo van a tener todo listo para que ustedes nada más agarren su cuaderno y se vayan en caso de una urgencia o lo tengan listo en una bolsa específica que ustedes tengan para las emergencias, etcétera. Entonces, esta parte es muy importante. También tenemos acerca de la información hospitalaria. Aquí ustedes pueden poner los hospitales que ustedes prefieren a los que se les pueda llevar su hijo o la persona a la que le van a escribir este cuaderno. Van a poder poner qué especialistas tienen, si pueden poner los nombres, el número de teléfono, quién es el médico primario que le da el servicio a sus hijos, si tienen algún otro especialista, como por ejemplo, hasta pueden poner un dentista, nada más pónganle allí en especialista, pongan en un lado dentista y ahí el número del teléfono del dentista, porque no todos los dentistas pueden darle el apoyo a nuestros hijos. Entonces, es importante ponerlo. También, ¿qué farmacia es la que ustedes prefieren para que les envíen medicamentos, información del seguro, etcétera? Muchas escuelas y clínicas pueden solicitar esta misma información. Yo creo que a ustedes ya les ha tocado llenar estos formularios y ya pueden tener esta información lista aquí y que la pueden copiar y pegar para otros formularios que les pidan en la escuela o en el lugar de cuidado de sus hijos. Muy bien, es importante también tener a la mano todo lo que es la cartilla de vacunación. Es importante que le demos un seguimiento a todos los registros de vacunación y tenerlos accesibles. ¿Qué día se les aplicó la vacuna? ¿Qué vacunas tienen? ¿Cuáles le faltan? ¿Cuáles están por venir? Porque si la persona que cuida al niño no está, la que normalmente lo cuida, no está accesible y a lo mejor le toca la vacuna el siguiente día, es importante que la persona a la que le vamos a dar este cuaderno, este cuaderno sepa cuándo le toca esa vacuna, en dónde, etcétera. Entonces, aquí pueden llevar todo ese récord. Ustedes pueden imprimir este formulario, este cuaderno y lo pueden escribir ustedes a mano o pueden ustedes hacerlo de manera digital copiando en su pantalla. Pueden pasarle una foto de su pantalla o una foto en su computadora y luego ya pegarla en el cuadrito que viene ahí. Muy bien. Ok. Muchos profesionales médicos le pueden pedir esta información sobre la vacunación. Entonces, también la pueden compartir con otras personas. Muy bien. Acerca de otros cuidados sanitarios y terapeutas, cuidados médicos y terapeutas. A veces nuestros niños o adultos requieren que otros especialistas y agencias les brinden, que les brindan apoyo, ¿no? O sea, que sean muchas personas las que les brindan apoyo. Y aquí en esta parte es donde ustedes pueden documentar a todas las personas que le dan servicios de todo tipo, ya sea tutorías, ya sea terapias, ya sea un médico que le está dando el servicio. Toda esa información la pueden poner ahí, qué tipo de especialista de agencia es la que le da el servicio, la dirección, el teléfono, con qué frecuencia van, qué días, etcétera, para que la persona que vea esta información la pueda contactarlos en caso de que sea necesario. Entonces, imagínense si ustedes no estuvieran disponibles de manera inesperada. ¿Quién podría dar esta información de los terapeutas cuando van a las consultas, a las terapias, a las tutorías, en dónde, por qué, cuándo, el horario, con quién se tiene que dirigir en el área donde le dan la terapia, etcétera, o si es en línea, etcétera, cómo se puede acceder a esa atención. Y tenemos que dejar la documentación clara de lo que la persona espera y necesita para que se garantice la continuidad de su atención, mientras si ustedes no están presentes. Muy bien. Ahora, para los programas, programas, perdón, de intervención y sus equipos de apoyo como para el IFSP, el IEP, el plan 504, es necesario conocer a los miembros esenciales del equipo involucrado. Salgan de cuenta, piensen si ustedes no están, no están presentes. Entonces, la persona a la que le van a dejar a cargo a su hijo va a comprender lo que tiene que hacer, a quién debe de contactar, qué tipo de apoyo tiene que recibir su hijo, pueden saber en dónde encontrar los documentos esenciales y con qué frecuencia se reúnen los equipos para discutir lo que son sus inquietudes o sus preguntas o los cambios en el programa, a dónde pueden acudir en busca de recursos relevantes, etcétera, ¿no? Entonces, por medio de esta parte vamos a asegurar que se le brinde la continuidad en la atención a nuestro ser querido y aquí es donde vamos a poner toda la información de la escuela, el IEP, quién está a cargo del IEP, quién está a cargo del 504, cuál es la dirección de la escuela, las notas, etcétera. Ahí ustedes pueden poner toda esa información. Ahora, en el mundo de las necesidades especiales hay muchos términos nuevos que se usan en las conversaciones, en los documentos, en las reuniones que se tienen y es muy importante comprender qué significan todos estos términos. Entonces, debido a eso, está incluido en este cuaderno los enlaces, algunos enlaces a unos glosarios que pueden ayudarle a entender cuáles son esos términos que se utilizan y que ustedes puedan ir al día con lo que se está hablando en las reuniones y que no batallen en entender todo lo que se habla porque muchas veces son palabras nuevas. Entonces, aquí ustedes pueden dar clic en los enlaces azules y ahí pueden ustedes encontrar toda esa información que les puede ayudar a tener acceso a esos términos y acrónimos y definiciones que se utilizan en todo el área de las necesidades especiales. También viene aquí una parte en donde les ayudamos a preparar sus reuniones y organizar sus pensamientos. Todo esto comienza con información. ¿Qué quiere decir? Sentar las bases para hacer una voz eficaz para la persona que usted cuida o que usted cría, aumentando su conocimiento y la red de apoyo a su alrededor. Aquí incluimos algunos tips de defensa, algunos consejos para que pueda prepararse para el IEP y algunos otros recursos de defensa. Y vamos a ir mencionando poquito a poquito. Voy a ir contestando sus preguntas al final. No las voy a contestar ahorita, pero al final vayan mientras escribiéndolas en el chat. Entonces, por supuesto que nosotros incluimos el apoyo que Parents Helping Parents les puede otorgar a ustedes porque sabemos que a lo mejor cuando están en alguna reunión del IEP o con el médico y a veces no sabemos de lo que nos están hablando o a veces necesitamos escuchar a otra persona, consultar, etcétera. Entonces, ponemos aquí a su disposición nuestra información. Recuerden que nosotros estamos para atenderlos de manera telefónica, uno a uno, con nuestros especialistas de recursos para discutir sus preguntas, sus inquietudes y sus necesidades de información. También tenemos enlaces, enlaces para que ustedes puedan ver los paquetes electrónicos digitales que son hojas con información o enlaces hacia información de diferentes temas. Tenemos la biblioteca de aprendizaje electrónico también que ustedes encuentran ahí videos con diferentes temas también y diferente información. Está también el enlace hacia nuestro calendario de eventos donde ustedes pueden encontrar seminarios, grupos de apoyo, pláticas, lo que ustedes necesiten y puedan registrarse ahí mismo. Solo con darle clic a los enlaces azules, ahí ustedes pueden acceder a ello. Muy bien. Entonces, ¿cómo pueden prepararse para una reunión en esta página? Está diseñada para poderle ayudar a prepararse para su reunión con cualquiera de sus equipos, con los profesionales que están alrededor de sus hijos, cualquier personal, cualquier otra persona que está alrededor. Lo único que puede hacer es hacer copias de esto y prepararse para las reuniones para asegurarse de que sus pensamientos estén organizados y que los resultados deseados sean pensados con interioridad y que en la reunión se emborden todas sus inquietudes. También hay una sección para apuntar los próximos pasos y sobre todo quién será responsable de las cosas. Si ustedes ven ahí, van a apuntar cuál es la persona, quién es el proveedor, la persona viene siendo su hijo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que llevar? ¿Cuándo es la fecha del evento? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son las peticiones que ustedes quieren hacer o cuáles son los resultados que quieren ustedes tener? Y al final vienen las notas y próximos pasos sobre cómo poder darle seguimiento a las cosas. Es decir, quién va a hacer cada cosa, cuándo, cuándo van a tener una siguiente reunión para saber si funcionó o no funcionó, lo que ustedes establecieron. Esto es bien importante que lo lleven a sus reuniones, que se preparen con tiempo y lo puedan llevar con ustedes para que no salgan al final pensando de, ay, olvide decir esto, olvide comentar alguna otra cosa, etcétera. Muy bien, en nuestra siguiente sección es acerca del pensamiento centrado en la persona y la planificación centrada en la persona. Entonces, si las personas bajo su cuidado van a tener la vida que desean, es útil tener algo que diga, esto es lo que es importante para mí. O así es como quiero que yo quiero que me apoyen. O así es como yo quiero vivir. Y eso es lo que hace un plan centrado en la persona. Es una descripción de lo que es importante para la persona, cómo quiere vivir y describe acciones para que obtenga la vida que quiere. Este plan centrado en la persona es garantizar que se les trate con dignidad y respeto, aprovechando sus fortalezas y talentos y ayudando a la persona a conectarse con la comunidad, desarrollar relaciones, escuchar y actuar de acuerdo con la que la persona comunica, etcétera. Entonces, es importante documentar estas cosas para que cuando ustedes no estén presentes, tenga una continuidad en la atención y que haya una mínima interrupción si ustedes no están presentes. Es decir, aquí yo le voy a decir a la persona qué es lo que necesita mi hijo para poder tener una vida como él lo quieren o ella la quiere. Entonces, hemos enumerado aquí diferentes habilidades o herramientas para recopilar información sobre la persona a la que le vamos a dirigir este cuaderno para que podamos planificar los pasos a seguir y ayudarlos a tener la vida que ellos desean. Entonces, vamos a echar un vistazo rápido a algunos de ellos para que ustedes los conozcan. Muy bien, entonces, esta es la habilidad. Esta habilidad, perdón, es el núcleo de la planificación centrada en la persona porque sirve para recopilar información sobre lo que le importa a la persona y lo que es importante para la persona, que son cosas diferentes. Ahorita les voy a explicar. Entonces, las cosas que le importan a una persona le hacen sentir feliz, realizado, contento, satisfecho y reconfortado. Por ejemplo, a mí me importa salir a caminar. Eso es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Lo que es importante a Brenda es salir a caminar. Y luego, la otra cosa, ¿por qué me gusta caminar? Porque me siento reconfortada, me siento tranquila, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las cosas que son importantes para la persona? Es decir, para Brenda es cuando la hacen sentir segura, saludable y socialmente valorada en la comunidad. Es decir, si es importante a Brenda salir a caminar, es importante para Brenda que ella vea a los lados de la calle cuando va a cruzar para que no vengan carros y no vaya a tener un accidente. Si, por ejemplo, Brenda va a escuchar música, que a lo mejor solo tenga en un lado, en un auricular, la música para que pueda escuchar lo que hay alrededor también, ¿no? Entonces, es lo que le da seguridad y la otra parte es la que le hace sentir bien, satisfecho, reconfortado, etcétera, ¿no? Entonces, usted y su equipo o la familia pueden discutir cómo encontrar el equilibrio entre estas dos áreas, porque siempre tenemos que tener el equilibrio entre lo que nos hace sentir bien y lo que nos da seguridad. De otra manera, si se carga a uno u otro lado, no es posible. Entonces, proporcionando las cosas que son importantes para esa persona a la que le vamos a hacer el cuaderno y que son importantes, perdón, lo que son, lo que les son importantes a la persona y lo que son importantes para ella. Si recuerdan, lo que les es importante para la persona es lo que le hace sentir bien, pero importante para la persona es la seguridad, ¿ok? Yo sé que es un poquito confuso, pero si tienen preguntas, más adelante les puedo ayudar un poco a entenderlas. Entonces, luego está la parte de comprender los rituales y las rutinas que deben de estar presentes en la vida de la persona a la que le vamos a hacer el cuaderno. Esto le va a ayudar a crear y contribuir con un sentimiento de alegría, comodidad, plenitud y satisfacción. Entonces, por lo general, estas cosas identifican o respaldan lo que es importante a la persona. Tenemos varias plantillas de rituales y rutinas aquí. Nuestro cuaderno de cuidados familiares y cada una es un ejercicio diferente para que puedan recopilar más información sobre lo que es importante para una persona. Es decir, aquí en una rutina, ustedes pueden poner lo que es un día típico y es lo que ustedes le hacen a su hijo para garantizarle que tenga un buen día, ¿no? Es decir, si en la mañana lo despierto con cosquillitas porque si lo despierto con un despertador, con un sonido muy fuerte, se va a asustar. Por ejemplo, si en la tarde, la hora de comida, también hay un ritual para comer, se sirven a todos, todos se sienten en la mesa, etcétera. Todo eso que le ayuda a esta persona a tener un buen día. Entonces, en estas rutinas y rituales vamos a poner todo eso con mucho detalle para que la persona que vaya a cuidar a mi hijo, o si es que yo no estoy, sepa cómo ayudarle a tener un buen día y que no vaya a batallar y que no vaya a tener a lo mejor una crisis emocional o alguna otra cosa. Entonces, el registro de aprendizaje, esta parte es un lugar para que ustedes puedan registrar detalles de lo que sucedió en una situación, ya sea positiva o negativa. Es, hagan de cuenta, como un análisis de una situación para que ustedes puedan saber qué está funcionando y qué no está funcionando y encuentren maneras de abordarlo. Entonces, por ejemplo, si un especialista en ABA intentó una nueva intervención sensorial relajante que se implementó en un momento justo cuando ya estaba antes de tener un arrebato emocional, entonces esto evitó a lo mejor una crisis emocional y terminó la sesión sin ningún incidente, sin ninguna situación, sin ninguna interrupción, sin ningún problema. Entonces, es importante aquí pensar qué se dijo, qué pasó, qué hicieron o qué no hicieron, en qué orden se hizo, qué fue primero, qué fue después y de esa manera ya vamos a poder analizar cada cosa y vamos a poder tener más control sobre cuando venga a nosotros otra vez una situación parecida, nosotros ya vamos a saber cómo abordarla. Entonces, aquí sería muy bueno poder capturar y compartir todas estas lecciones de aprendizajes con otros, por ejemplo, con la familia muchas veces que a veces la familia extendida, los tíos o alguien más, los primos, no saben cómo abordar ciertas cosas a veces con nuestros hijos, ¿no? Entonces, si nosotros compartimos este registro de aprendizaje con los abuelos, los tíos, con los maestros, también con los terapeutas, esto sería maravilloso porque le van a ayudar, le van a ahorrar a nuestro hijo o a la persona que le vamos a hacer este cuaderno, muchos malos momentos, ¿no? Entonces, el compartirlo sería lo ideal, ¿no? Entonces, también se pueden apoyar de las personas que están a su alrededor para que ustedes puedan llevar a cabo este aprendizaje. Puede ser toda la familia, puede ser algún terapeuta, los maestros, también los maestros pueden ayudarle, está en el registro de aprendizaje, etcétera, ¿no? Muy bien, otra herramienta muy buena es la tabla de comunicación. Esta tabla ayuda a los cuidadores a recopilar información muy útil para poder comprender los elementos de comunicación verbal, no verbal y otras comunicaciones sutiles de una persona. La compilación de estos, la compilación, perdón, de los tipos de comunicación que son fáciles de pasar por alto son más útiles porque esto puede ayudar a una persona a sentirse reconocida, comprendida, valorada, de modo que tenga más días buenos. ¿Qué significa esto? Muchas veces la comunicación no solo es por medio de hablar, sino por medio de comportamientos. Entonces, por medio de esta tabla nosotros vamos a entender qué nos está comunicando esta persona en esa situación. Entonces, aquí vamos a ir escribiendo lo que está sucediendo, lo que ella está haciendo con comportamientos, lo que es nuestra interpretación de lo que está pasando y qué medidas vamos a tomar. Y esto va a ayudar muchísimo para hacer una comunicación más efectiva. Y es bien importante que las personas que no están constantemente en contacto con nuestros hijos conozcan esta tabla de comunicación. para que al momento de que ellos ya vean un comportamiento, entiendan qué quiere decir con su comportamiento en lugar de cuando, por ejemplo, no pueden usar palabras o les es difícil expresar qué es lo que sienten. Muy bien. En la parte de lo que funciona y lo que no funciona. Esta habilidad que se realiza en equipo analiza un problema o situación a través de múltiples perspectivas y proporcionan una imagen de cómo están las cosas en ese momento. Ayude a pensar qué más necesita saber el equipo, qué debe de cambiar y cuáles son los próximos pasos a seguir. Es decir, en equipo ustedes pueden trabajar con la familia, como decía, con los terapeutas, maestros, etcétera, y pueden escribir sobre qué son las cosas que están funcionando, cuáles son las que no están funcionando y qué es lo que hay que cambiar, lo que es el qué, el cuándo, el cómo, el quién, son los elementos que incluimos para que ustedes sepan qué pueden cambiar o qué hay que cambiar en esta situación. Igual también la pueden compartir con las personas que ustedes necesiten, pueden hacer varias, puede ser dependiendo a lo mejor también de la escuela, en el terapeuta o la familia, etcétera. El perfil de una página. Una vez que ustedes han completado muchos de los pasos de recopilación de datos de las páginas anteriores, entonces ya estarían ustedes bien preparados para poder crear lo que es el perfil de una página. El perfil de una página es un punto de partida para resumir lo que sabemos que le importa a una persona y cómo apoyarlo. También captura lo que a la gente le gusta y admira de ellos, es decir, lo que otra gente dice que admira de nuestros hijos. Los perfiles de una página se pueden crear para diferentes propósitos y diferentes escenarios, es decir, puedo hacer una específica para la escuela, una específica para la abuelita, una específica para el terapeuta, a lo mejor para la iglesia que es donde participan ustedes o algún centro recreativo a donde ustedes van. Y en este se va a compartir la información que es necesaria para que ellos puedan apoyar mejor a su hijo. Y como ustedes ven aquí, pueden incluir una imagen, lo que los demás aprecian de ellos, ustedes pueden preguntarle a los demás que les ayuden a llenar esa parte. Y también ahí ustedes van a incluir lo que es importante para la persona a la que le estamos haciendo este perfil de una página y cómo le pueden apoyar mejor. Entonces, puede describirse de manera muy diferente, como les decía, en la casa de la abuela, por ejemplo, con el dentista, serían muy diferentes. Por eso tenemos que hacer uno para cada lugar o para cada situación. Y nosotros en Padres Ayudando a Padres tenemos el entrenamiento para ayudarles a hacer el perfil de una página en español. En el resto de lo que resta del año no tenemos todavía entrenamientos, pero el próximo año ustedes pueden consultar nuestro website para ver cuándo son los entrenamientos y que puedan tener más información. Muy bien. Y otra cosa, cuando ustedes completen el perfil de una página, lo pueden poner en la parte de adelante del cuaderno de cuidados familiares para que sea la primera página que se vea para su hijo. Es decir, que en cuanto una persona la vea, ya tenga una foto de su hijo, qué es lo que la gente aprecia de él o ella, qué es lo que es importante para él o ella y cómo apoyarle mejor. Muy bien. Ok, entonces, pues, creo que ya terminamos. Es importante que ustedes sepan, este cuaderno lo pueden obtener de manera digital. Entonces, puede que lo puedan hacer de tres maneras. Pueden ustedes imprimirlo, pueden ir a algún lugar a que les ayuden a imprimirlo, pueden pedirle ayuda a alguien si quieren que se los impriman. Tiene 34 páginas en total. O pueden imprimir solo específicamente las que ustedes necesiten. También pueden tener una copia en su... Si ustedes tienen Gmail, pueden tenerlo en su Drive, que es la nube de Gmail. Pueden tener ahí una copia o lo pueden descargar en su computadora también. Y ahí ustedes van a poder escribir todo lo que ustedes necesitan. Únicamente por aquí les pongo la información de cómo lo pueden hacer. La información la puse en inglés porque muchas veces está en inglés la información en las computadoras, pero en español. Por ejemplo, ustedes ya cuando abren el archivo donde está el cuaderno, el file viene siendo archivo. Y aquí sería hacer una copia. Ustedes pueden hacer una copia. Le dan clic aquí. Y ya cuando le dan clic en hacer una copia, les va a aparecer ahí para que se agregue a su Drive o la nube de Gmail. Nada más les va a pedir que le pongan el nombre del archivo y en dónde quieren que se guarde. Y ya nada más le ponen guardar. Y ustedes ya lo van a poder abrir las veces que ustedes quieran. Lo van a poder modificar, hacerle todo lo que ustedes quieran porque ese va a ser para ustedes nada más. También de otra manera que se puede hacer es descargándolo. Y lo pueden descargar por medio de igual van a archivo. Le ponen aquí descargar y luego le ponen Microsoft Word. Que sería lo van a descargar en Word para que ustedes lo puedan también ver, escribir y hacer todas las notas que ustedes deseen. Lo que ustedes quieran agregar fotos o únicamente la información, lo que ustedes quieran. Ese va a ser nada más para ustedes. Y esas son las maneras en las que ustedes lo pueden adquirir. Por ahí también viene un botón de solicitar este permiso para editar, pero ese botón no está habilitado. Entonces esta es la única manera como ustedes pueden descargarlo para que ustedes lo puedan utilizar.